Hola, hola televidentes, bienvenidos a Momentos en Superlike. Les tengo, digamos, una mujer preciosísima, pero también una gran actriz de televisión, siempre está comprometida con sus personajes y nos regala unos que nos deja atrapados a todos los colombianos. Connie Camelo, bienvenida a Superlike. Muchas gracias y un beso para todos. Bueno, Connie, bienvenida nuevamente a nuestro set de Superlike. Pero sobre todo porque hoy te invitamos para que vivas diferentes momentos, ¿ok? Y precisamente, primeras imágenes. A ver. Venga, mi señora, siga por acá. Siga, con confianza. Siéntese, siéntese. ¿Quiere que le suba el volumen al televisor? No, no, gracias, gracias. Hilda, por Dios, ¿cuándo te vas a quitar esa ropa de bombero loco y te vas a vestir como una mujer de verdad? Yo soy una mujer de verdad quien habla, mi hijitica. Aparte que usted cree que para ser un artista uno tiene que andar disfrazando así como las vias en esta revista. Connie, ¿gozaste con este personaje de Hilda Reyes tanto como los televidentes? Yo creo que ellos gozaron más. ¿Por qué? No, yo la pasé muy bien, o sea, es una experiencia inolvidable. Claro que gocé, me reí un montón, aprendí un montón, viajé por toda Colombia, fui por fuera de Colombia a cantarnos, ganamos un disco de oro. Bueno, o sea, fue como haber tocado el cielo, ¿sabes? Era una cosa impresionante. Fue una fama desbordante que en su momento me agobió bastante, no, yo, uno siempre quiere ser famoso hasta que es famoso y ya luego ya no puede ir ni a San Andresito a comprarse unos tenis, pues por qué no, ya eso no, la gente. Sí, pero tengo un recuerdo maravilloso y claro que la pasé increíble, ahora que lo repiten, ahora que hay nuevas generaciones que lo están viendo, los memes, o sea, ver cómo la gente todavía ama a ese personaje. Muy auténtica. Es sobrecogedor, a mí me conmueve, a mí me conmueve, la verdad. Y además con, con tanto premios, ¿no? Porque fue premio TV y novelas, también, no sé, y si hablamos del otro lado también te generó un grado de dificultad, digamos, porque por ahí leía que este personaje te dio mucha satisfacción, pero también por otro lado, digamos, tuviste como el obstáculo para cantar, ¿qué fue lo que pasó allí? Yo tenía una banda, antes de empezar Los Reyes, una banda pues a la que obviamente le apostaba porque componía las canciones y toda la cosa, pero claro, Hilda era cantante, entonces Hilda directamente borró la banda, o sea, la gente quería ver a Hilda, ¿no? Entonces, pues mi proyecto personal era algo como que la gente no quería necesariamente ver, o sea, la gente estaba enamorada de Hilda, ¿sí? Y entonces Hilda se convirtió en, por momentos, como en una enemiga a veces de mis proyectos personales, ¿no? Sobre todo de mi banda. Y sí, fue durísimo, fue tenaz, de hecho la banda se acabó. Pero bueno, no por Hilda, ¿no? Ya luego pasaron otro montón de cosas. Siguiente momento. A ver. Ahora sí puedes ir donde, Francisco, a que te diga cómo quedaste. No se tire por un barranco, por un tonto, para el cual usted es una masa. ¿Te parece que nuestra energía es de amistad? Obvio no. Si se mal le mueve la aguja, es mejor que le cuente. Ojalá algo me lo no me la haga sufrir, porque si no lo pongo esa parida. Necesito que esconderme, amiga. ¿Cuál, amiga? Aunque tu carita no te favorezca mucho, algo hace. ¿Conoce a Francisco Ponce de León? Esto está igualitico, pero más feo. ¿Qué pasa? Bueno, Cristina, investiga a Francisco Ponce de León. Dios mío, que viene. ¿Por qué hay que estar conectadísimos con tu personaje? Cristina, bueno, es una mujer contemporánea, que es una mujer ética, que trabaja en la fiscalía, que dirige un grupo de hombres de policías. Es un poco una locademia de policías, porque los personajes que tiene a su haber no son los más hábiles y eso genera una comedia maravillosa. Es una mujer brava, durísima y que está obsesionada con encontrar a Francisco Ponce de León y meterlo a la cárcel. Entonces, pues va a ser una historia de tira y afloje y de detectives y de locademia policías, que va a estar muy divertida. Aparte de eso, tiene como la gente que es muy brava y muy fuerte, pues todo su lado emocional va a ser un quiebre completo en la historia. Y ahí eso me parece chévere, es muy bonito. Y no se la pueden perder. Connie, gracias. No, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a ustedes. No se pierdan LALAS SPA porque nos vamos a divertir. Otra gran comedia colombiana llena de risas. Necesitamos risas y necesitamos emociones bonitas en Colombia.